muy buenas wordpressers y bienvenidos a un nuevo webinar lo que voy a hacer es comprobar si se ve o no se ve se escucha o no se escucha ya no lo veréis en el chat porque yo por ahora no veo nada en el directo así que no sé si estamos transmitiendo o no estamos transmitiendo tú opinas amadeu estamos transmitiendo si estamos transmitiendo vale perfecto y se escucha fenomenal pues nada bienvenidos hoy os vamos a presentar una cosa inédita algo que no habéis visto en vuestra vida además todavía no ha sido presentado en ningún lado ni en ninguna red social si habéis visto algo era mentira tenemos aquí la exclusividad que me habían prometido verdad amadeo entonces vamos a ver una cosa que creo que es muy interesante creo que lo vais a poder sacar mucho provecho y creo que los que lo han creado o parte de los que han creado tienen que hablar sobre ello no yo así que vamos a dar paso a alguno amadeu y patricio que están aquí con nosotros qué tal jóvenes hola muy bien aquí estamos muy buenas hay encantado estar aquí me he traído ayuda para este directo me parece fenomenal yo creo que patricio sabe mucho encima sabe hablar a cámara ya ves que está mirando directamente a la cámara porque es un profesional no está mirando abajo alguien que se puede que tienes un podcast espabila tío es que yo me miro a mí cuando hablo todo el rato es que estoy muy enamorado de mí mismo y si no me veo no me gusta así sabes que estás vivo no es una foto de una foto de carne al lado de la cámara son trucos esto es hay que apuntarlos bueno apunta punto a punto vale aquí tenemos a javi que dice hola primera vez en la trinchera lo que hay que ver después de tanto tiempo primera vez en la trinchera quién es este javi javi que es esto quién es malaje no sabemos quién es no javi que este javi quién es ya sabes que tenéis el chat que podéis poner quiénes sois que hacéis a que os dedicáis que un poco de spam es el bienvenido de acuerdo si tenéis alguna pregunta si queréis aportar algo lo que sea tenéis el chat hacedlo aprovechado estáis en directo acepto las preguntas que podáis porque no os van a cobrar hoy pero si les hacéis preguntas otro día quizás os cobre vale aprovechar la parte de desarrollo la parte de copy aquí aprovechad dicho esto tenemos aquí al buen amadeu que nos va a contar una historia bueno pues empiezo con la historia aquí lo que venimos a presentar y explicar es la historia de plugins o plugins ella van a ver discrepancias en cómo se pronuncia que es un proyecto que nace hoy justo y es nada más y nada menos que un buscador de plugins wordpress con inteligencia artificial digamos que es un proyecto que nace para bueno para mejorar la experiencia que tenemos los que trabajamos con wordpress buscando en el repositorio de plugins de wordpress que sin entrar en muchos detalles normalmente lo que solemos opinar sobre este buscador es que no es tan bueno como nos gustaría y ya entrar en cómo fue la historia de este de este proyecto pero bueno digamos que la realidad la realidad a día de hoy es que hemos conseguido una versión usable en beta digamos de este buscador que utiliza la inteligencia artificial para darte unas recomendaciones sobre un digamos bueno tú describes un plugin más bien decimos función de esta forma tú describes un plugin que quieres encontrar y nuestro buscador te da recomendaciones vale entonces bueno esta es la idea del proyecto es decir un buscador con inteligencia artificial que nos ayude a encontrar plugins no usando una palabra clave que es lo que estamos acostumbrados a hacer en el buscador de wordpress sino por ejemplo describiendo pues una funcionalidad por ejemplo yo me había contado algunas de ejemplo para después dar algunos ejemplos en tiempo real pero bueno pues por ejemplo si tienes una web espera espera si eso es bueno pues perfecto si quieres vamos a empezar por cómo llega a esta idea o sea en qué momento terminais decidiendo vamos a hacer esto o quién lo decide antes de montar el equipo a que habéis montado bueno esto viene el año pasado estuvimos yendo a las word camps que a poco que alguien nos ha conocido solamente nos ha conocido a raíz de alguna de ellas del año pasado y en algún momento pues porque en el equipo de sirve ya nos gusta hacer este tipo de locuras nos vino pues esta idea de decir no la idea del buscador sino la idea de en cada word camp ir con alguna novedad con algún experimento entonces partíamos hace tiempo ya pues habíamos hecho una calculadora de el precio de mantenimiento web automáticamente habíamos hecho un verificador de ideas de plugin con ya eso es un poco el la raíz no bueno lo que quizás nos dio paso a este proyecto y si juntas este esta línea digamos que tenemos de que en cada word camp intentamos llevar algo nuevo y lo juntas con nuestro interés creciente de la parte técnica que hay alrededor de la inteligencia artificial pues bueno si nos dedicamos a desarrollar plugins wordpress pues la verdad que la idea de apuntar estos dos conceptos no recuerdo cómo fue pero creo que fue muy orgánica por nuestra parte porque digamos que si hacemos desarrollo de plugins y estamos trabajando en entender y trabajar con la idea pues un buscador de plugins con inteligencia artificial nos pareció algo lógico y bueno pues de ahí nación si tiene poca epopeya esta idea me parece pero bueno no sé si la palabra que he dicho existe pero me ha salido natural pero la cuestión es que pareció natural nos parece natural pues si te queríamos aprovechar el tirón de la idea para desarrollar experimentos que es un poco lo que es esto o lo que nació de un experimento pues nos parece natural que el primer paso fuera un buscador la idea nos permite hacer muchas cosas a día de hoy o no tantas la verdad no lo sé cada uno sabrá las que se pueden hacer en sus campos pero a nivel de lo más habitual que nos hemos encontrado en muchas aplicaciones pues bien generar información nuevo contenido pero también es muy buena la idea buscando información entonces nosotros nos hemos tirado más en esta parte de la idea en la parte que nos ayuda a encontrar información y de ahí nació y al poco que hicimos una versión muy cutre simplemente para probar que ahora hablaremos de cómo se ha hecho esto pues doy pies al siguiente tema y la razón por la que aquí tenemos otro invitado hoy pues vale una cosa cuando dices hicimos cuál era el equipo primario con esto lo hicimos inicialmente la idea a partir de sirbelia la empresa de plugins wordpress en la que ya formó parte que ya en el primer capítulo por aquí ya vimos a mis dos socios también joan y albert y nada fuimos los tres que tuvimos esta idea para hacer este proyecto un experimento al final no no hay no hubo detrás ningún momento una un objetivo digamos de monetización en ningún momento si no era un experimento para ponernos a prueba y en un digamos como objetivo final una era crear una herramienta útil porque muchas veces yo muchas veces es algo que bueno muchas veces que lo que lo voy defendiendo no que es que la idea a veces es poco fiable según que con textos y queríamos que esté buscador fuera lo más fiable posible entonces estamos trabajando en esto y nada y bueno de aquí vino la idea vino de aquí y la empezamos los tres en sirbelia muy bien y una vez estés los tres como empecéis a reclutar gente como no iba a ser un proyecto como mínimo de inicio porque nunca sabemos dónde podemos llegar pero no iba a ser un proyecto con un objetivo de monetización directo y si veíamos que este proyecto voy a tener como una una como decirlo una envoltura acusión si una repercusión pero digamos que se entendería como algo más colaborativo nos gustaba un poco la idea que fuera algo más colaborativo que ni que no fuera algo tan por eso como un proyecto pues nuestro y hasta somos no sé cómo decirlo en la conclusión es que nos apeteció juntarnos con más personas para hacerlos hacerlo juntos y nada pues yo y albert y joan pues nos pusimos a pensar cuáles podrían ser los componentes de este equipo que hemos formado para juntos hacer este proyecto proyecto de plugins y nada así que ahora te digo cuáles han sido los o quiénes son y bueno sí pero me gustaría no sólo quiénes sino cómo empiezas a pensar en qué tipo de perfil necesitas cómo escoger esa persona en concreto dentro de una gama de personas pero de una forma que tienes disponibles y cómo les contactan por además que no aprovecho de que también quizás hay gente imagínate ello que digo vale en trinchera quiero colaboradores pues es el primer paso pues como lo dice lo disteis vosotras bueno primero primero ser conscientes de lo que sabemos hacer de lo que no sabemos hacer en silveria eso es el primer paso nosotros tenemos asumido que nos íbamos a encargar de la parte técnica evidentemente ya no parte ya no es la parte de del desarrollo de esta guía sino también el desarrollo de cualquier aplicar aplicación web que pudiese salir no para para concretar esta guía entonces que él no es lo que es lo que nos falta pues así dicho rápido pues saber cómo explicar este proyecto ámbito de marketing y también como él lo presentamos a nivel estético o a nivel visual entonces en este sentido pues bueno así de forma muy concreta necesitábamos al y aliarnos con perfiles pues de diseño de marketing que son las partes del proyecto que nosotros no podemos cubrir si es que bueno si podemos decir que hay como tres partes que parece que son bastante no bastantes padres de deber pues desarrollo diseño y marketing no pues nosotros íbamos a cubrir el desarrollo y eso que cubrimos y nos faltaba buscar perfiles que nos ayudaran con estas dos partes que nos faltaban diseño y marketing entonces para montar este equipo pues de nuestro entorno de sospechosos habituales que ya tenemos con los que ya hemos hecho algún experimento anteriormente y con los que nos gustaría hacer más pues los juntamos y al final como te digo no se trataba de hacer un proyecto de una monetización muy potente sino simplemente juntarnos a hacer algo colaborativo divertido que nos gusta hace gustase a todos no y de ahí un poco pues fue los criterios para elegir bueno elegir para proponer a estas personas que formas en parte del equipo vale escuchemos un momento que tiene que decir patricio respecto a cómo le abordaron y cómo le engañaron para participar en ese proyecto buenas cómo me engañaron no en realidad es que llevamos tiempo trabajando con varias cositas de sirbelia en el punto de relacionado con la idea herramientas y cosas así como por ejemplo como ha dicho amadeu el recomendador o el validador de ideas las calculadoras y tal entonces la conversación pues deriva de una manera lógica hacia el punto de estamos haciendo esto y nos gustaría darle un mes digamos una un espacio más amplio que simplemente una herramienta con un poco alcance sobre todo porque en este caso fue muy rápido fuimos muy rápidos viendo que las posibilidades de la de plugins es tiene un alcance bastante grande puede llegar a muchísima gente muchísimos desarrolladores en de todo el mundo entonces para que limitarse a probar en crear una buscador sencillo teo no sencillo te sino complejo técnicamente pero que a lo mejor tenga una difícil salida al mercado pues de alguna manera cuando podríamos hacer el igual mismo experimento que estamos experimentando con la ya estaban experimentando sirbelia con la ya haciéndolo cosas y probando experimentando y tal porque no experimentar también con la idea de formar un equipo y a ver cómo funciona la dinámica de trabajar en equipo para un proyecto completo que sea tecnológico de marketing de diseño etcétera entonces la no recuerdo muy bien cómo fue la conversación inicial aunque yo me imagino que por mi parte seguramente al principio fue reticente porque yo siempre soy escéptico no sé si puede confirmarlo o no ojo a ver qué dice mateo ahora escéptico no tiene el potencial de la herramienta que me parece poderoso sino en las posibilidades de que mi participación tenga sentido en un proyecto como copywriter que soy siempre y siempre tiene siempre puede tener sentido pero a veces no tiene no tiene la herramienta es lo que es y a lo mejor no hace falta darle muchas más vueltas pero la idea de experimentar con en estos momentos que es tan interesante ahora hablar de la idea y sacar herramientas nuevas y tal y experimentar con la idea de crear un grupo de trabajo y desarrollar un proyecto completo de aplicación desde su concepto hasta la salida última me pareció atractivo y por mi parte seguro no me acuerdo bien como digo seguro que al principio dije pues no sé muy bien para qué pinto yo aquí pero bueno para adelante por probar cosas perfectos sin problema y entonces ahora estamos en la dinámica de de validar yo creo que está más que validado ya porque el tema que tenemos es bastante claro pero sobre todo validar no la herramienta pero sí la forma de trabajar o la forma de gestionar un lanzamiento de este tipo que tiene sus en cierto modo su ventaja su inconveniente de que ahora mismo no está pensado para monetizar de ninguna manera sino que es un producto que lo que nos interesa sobre todo es el aprendizaje de su creación y su promoción sobre todo más allá de la motivación y eso tiene sus procesos con sus contras a la hora de acercarse al marketing o acercarse a la promoción o como venderlo como llevarlo al espacio público pero ahí estamos y sí que sí yo lo veo lo veo que va a funcionar y me parece que como mínimo vamos a aprender muchísimo y sobre todo al menos desde mi punto de vista aprender muchísimo sobre el aspecto técnico de la ya porque el trabajo que han hecho los tíos de sirbelia para desarrollar esta herramienta no es un moco de pago yo quisiera a ver si amadeus se anima y nos explica un poco los retos técnicos que supone esto porque a lo mejor mucha gente piensa que lo que se ha hecho con plugins es como muchísimas herramientas que han salido ahora mismo de ella que es básicamente meterle la apia open a y sale un resultado al final porque le metes un comando esto es mucho más complejo que meterle una api que me que hacer o que hacer una o que convertir en sacar una herramienta una web que sea simplemente un enmascaramiento dentro de lo que hace pena y lo que hace y lo que vendes al final que es lo que tenemos herramientas esta es mucho más compleja y tiene dinámicas que seguramente no podamos contar pero sí que merecería la pena pues darle un toque a ver cuáles han sido los retos técnicos que tenemos en este que se han superado y que están por superar todavía porque el roadmap por lo que estamos viendo todavía tiene potencial esto es un proyecto muy experimentado en el sentido de probar ideas nuevas para ver cómo podemos validar y encontrar soluciones a digamos a dilemas convertirlos en una herramienta con el uso de cosas muy raras que yo no entiendo muy bien sobre la ya que a lo mejor a madrid nos puede avanzar un poquito ves y bueno porque lo elegíamos mira qué bien lo ha explicado y yo antes antes me he liado tanto sólo para explicar algo para decir lo que explica él así que por alusiones no porque bueno patricio nosotros nos encanta vale estupendo y él lo sabe y la verdad que así que bueno todo lo que haríamos a nivel de silvia pues tendría seguro un hueco patricio y lo sabría ocupar no entonces bueno además de que patricio es el susurrador de ellas es como yo no sé quién lo dijo no sé si fue yo o él mismo sé quién fue pero ese susurrador de ellas porque patricio tuvo durante un tiempo un poder de convocatoria muy grande en el torno a las sillas y en twitter hubo momentos en de alta excitación con sus tweets que bueno fue trending topic no durante mucho tiempo bueno el caso es que con patricio estábamos muy cómodos y ojo que yo di yo di aquí una charla en trinchera wordpress sobre la guía de copyright tiene hace un año y una semana cuidado por eso que no sólo por el hecho de que sabe explicar muy bien que lo necesitamos en este proyecto sino porque además la guía es un tema que controlas mucho es un tema del que controlas mucho entonces responde un poco a lo que preguntaba y lo que ha sido diciendo todo patricio pues por eso te invitamos a participar y debo decir ya que estoy así explicando bueno no estoy empezando a hacer que ya lo empiezo a decir digamos a confesar intimidades patricio no es un gran amante de los blogs como tal si me puede decir que sí con la cabeza si no es un gran amante no tampoco no le gusta no decir que no su pasión pero yo creo y me gustaría pensar que con este proyecto les está empezando a gustar un poco más y nada y aparte de patricio pues tenemos a dos grandes nombres también en el proyecto que aunque no están aquí están atentos a lo que estamos hablando así que debo nombrarles evidentemente por un lado tenemos a javi y gembe que no le propusimos que nos ayudase también con el tema de marketing es decir patricio y javi nos daban al proyecto una un músculo un músculo con el tema de la del marketing ya veis que no sé de qué hablo porque hablo del tema de marketing y ya está sabes decir no no sé exactamente qué significa esto pero bueno son los que están pensando cómo podemos darle a este proyecto pues la visibilidad que necesita y luego ana cirujano una persona con un nivel excelente en cuanto a traducir lo que unos desarrolladores o programadores dicen de una forma totalmente inexplicable decir que no se entiende lo que como lo decimos pues a traducir eso a un prototipo a una línea digamos a una marca una línea pues estética no sé cómo llamarlo y nada el equipo pues acabó siendo este sirbelia patricio javi que me parece que estaba por aquí antes saludando y javi gembe y ana cirujano este es el equipo que está detrás de plugins o de plugins como se va a llamar al final como lo vais a llamar vosotros es un problema más mío a ver sabes qué pasa que este nombre está pensado porque plugin se dice así no plugin en inglés y plugin con dos os pues pues es un poco un nombre que que imita a un buscador conocido que usamos nuevamente entonces un poco la gracia de que plugin se puede decir así por lo que pasa es que yo digo plugins y plugin todo el día es decir yo no digo plugin llego plugin entonces para mí cuando hablo con joan o albert en sirve les digo vamos a trabajar en plugins me miran y dice bueno y no lo que hacemos cada día entonces yo tengo que decir plugins un poco para dar a entender que hablo de este proyecto no hablo de plugins en general que los que trabajamos cada día el nombre fue un trabajo que hizo ana en este caso le atribuyó el mérito absoluto a ella porque fue la que dio con este nombre y con todo lo que veréis en la web pues ya habéis visto pues todo lo que hay detrás de pues desde el diseño ha sido hecho por ella tengo que decir y reconocer que estamos en una versión beta y hay cosas que han hecho que aún no las hemos implementado o haya ciertas cosas que están digamos a medias pero bueno que van a empezar a salir pronto esperamos y nada débil en el nombre a ti te gusta este nombre a mí me parece fenomenal seguramente nadie se va a confundir y sólo a poner un agua habéis comprado el dominio también con sólo una no lo sé creo que no yo lo cogería no des ideas no des ideas se me ha preguntado y se me ha ocurrido es verdad bueno no sé si patricio quieres añadir algo más de esta parte en la que estábamos eligiendo escogiendo el nombre es que yo ni me acuerdo de cómo surgió para mí es plugins porque la ola cuando hablo con una comandante hay que decir plugins porque si no no se entera de que estamos hablando es sólo para mí soy el único que le llama esto plugins el resto le llama como tendrías que llamarle todos los que estéis por aquí que es plugins vale a no ser que seáis como yo que pues lo decís mal ya está pero bueno y nada entonces una vez tuvimos este equipo lo que hicimos fue redactar y firmar un pacto de socios no no es un proyecto que nace con un objetivo de monetización como decíamos antes pero no estamos digamos no somos no queremos decir qué puede pasar como no lo sabemos no lo sabemos quién sabe entonces este proyecto nació con un pacto de socios vale de estas personas es decir aunque hemos hablado de cuántos he dicho 44 somos 6 dicho bien esto si somos 6 porque en civiles somos tres personas entonces yo han albert tienen y yo pues tenemos y patricio y ana y javi pues estamos juntos en este proyecto bueno y a partir del hombre dime estaba por la parte de emprendimiento es que esto es la parte de aquí me ibas a pillar la parte de sirve ya vais como uno o como tres como tres en este caso bien no está ni bien ni mal me refiero eso verá para para saber si había un follow up una pregunta después de la respuesta no 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 curiosidad vale pues nada con el nombre y con esta asociación de personas que habíamos nos habíamos habíamos acordado juntos hacer esta este proyecto pues empezaron los retos tecnológicos que hay detrás de hacer esto no estamos ahora en una versión beta que ya nos ha parecido ya suficientemente bueno como para enseñarla a todo el mundo hemos estado durante unos meses hacia atrás hablando de forma privada con algunas personas con las que hemos tenido pues una relación más directa pues les hemos dado acceso antes y hemos estado pendientes de lo que nos proponían y del feedback que nos daban es decir sabemos que le falta este buscador vale ya lo hemos detectado no todo pero lo que hemos visto más directo más evidente vale y ahora estamos trabajando que hablaremos de esto pero estamos trabajando para quien esté probando la hora de llegar esto a veces no funciona bien estamos trabajando en una versión 2 es decir esta es la versión 1 de hecho la 1.4 si no tengo mala memoria mala memoria y la versión 2 pues le vamos a dedicar más tiempo es decir hemos validado durante estos meses que hemos estado pues haciendo trabajando con con una versión beta privada vamos a decir hemos estado validando que aunque hay algunas cosas a pulir sí que en muchos casos los resultados son buenos y ayudan es decir si una persona está buscando aún si más que buscar es no sabe qué plugin no sabe si existe un plugin para una funcionalidad concreta el que a los ejemplos lo dejamos que la gente siga aún con ganas venga pero bueno que hay para para ciertos casos no ya veíamos que ayudan si es verdad que hay algunos casos en los que aún no damos una buena respuesta vale pues te digo que ya estamos trabajando la versión 2 vale entonces tenemos por un lado la parte demo que vas a hacer vale para los ejemplos y demás pero también quizás sería interesante saber cómo se empieza a desarrollar algo así porque has dicho que es un buscador vale que parece una forma se los habéis perdido la vertiente de la lla de buscar información como coges esa información porque esa información donde se guarda esa información si se guarda en algún lado como ver todas explicaré hasta donde podamos vale y muchas las cosas que puede decir ahora en unos meses quizás ya no son la forma en la que lo estamos haciendo decir han pasado diversas ideas por aquí de hecho este proyecto nos sirve de experimento es experimental entonces hemos intentado probar muchas cosas de las que se habla o de las que se prueban en los que se inventan con la lla en este proyecto y lo seguimos haciendo entonces sé que no hay una forma no hay una mejor forma pero bueno como toda la tecnología hay que ir probando entonces para responder un poco ya la pregunta que me haces aquí la base es la información evidentemente sobre todo cuando tienes que buscar algo wordpress tiene una api wordpress como tal no tu web sino wordpress la organización wordpress vale tiene una api pública en la que cualquier persona puede obtener información sobre los plugins que hay que están subidos es decir la información que usamos es pública evidentemente entonces ahora hay más de 60.000 plugins subidos al repositorio oficial porque este buscador es importante sólo busca de plugins del repositorio oficial para decirlo rápido los gratis vale decir los plugins que están al alcance de un clic cuando tienes una web en wordpress ese buscador que buscas ahí en tu web en plugins tal plugin eso es lo que nosotros venimos a mejorar no están no estará en tu web o como mínimo de momento pero es un poco la experiencia es mejorar eso es decir mejorar esa experiencia mejor dicho la experiencia de buscar un plugin esa información es pública y cuando tú buscas un plugin en tu web estás accediendo a esa información pública a través de esta api de wordpress vale entonces nosotros primera instancia fue pues entender esa información pues lo que hicimos fue durante unas semanas descargarnos esa información de esta api bueno descargarnos la decir estudiar que nos da pues bueno un plugin tiene un título un autor unos tags tiene una versión en una descripción tiene información que te dice pues cuando se ha actualizado con qué versión es compatible que con qué versión de web es es compatible y luego pues más información que ahora no recuerdo que tampoco es tan relevante y contra esta información pues bueno primero fue intentar descifrar un poco pues por lógica como se podría buscar en un buscador tradicional vale pues por keywords que eso que podríamos pensar que busca el buscador de wordpress cuando le ponemos una palabra pues pues quizás en el título la descripción en el autor en taxi si toda esta información nos ayuda a clasificar no vale entonces esto sería una búsqueda tradicional que lo que busca lo que hace es casar una palabra o palabras un conjunto de caracteres no con por esto un título una descripción y buscar pues la aguja no es decir lo que estás lo que tú has puesto en el buscador lo busca en este mar de palabras bueno pues con la idea tenemos una tenemos alguna facilidad para buscar no tanto por la parte literal de las palabras sino por la parte semántica entonces lo primero que pensamos fue vamos a hacer que el buscador sea semántico que es lo que nos encontramos con la pena y entonces qué significa esto significa que para poder buscar plugins con esta búsqueda semántica teníamos que trabajar con el formato que usan las inteligencias artificiales para entender la semántica de las palabras entonces primer paso fue aprender sobre ello y pues lo que hicimos fue cuando detectamos qué formato nos iría bien para transformar palabras unas frases de una descripción por ejemplo no voy a decir algo voy a decir algo vale porque ahora no lo voy a explicar después pero algo vale que la idea que una idea digamos que utilice este concepto semántico nos puede ayudar a buscar mejor está un poco complicado lo que estoy explicando quizás pero es que no sé cómo explicarlo mejor y igual si no tú me vas parando pero bueno el caso toda esta información de 60 y pico mil plugins la traducimos a estos formatos vale que en resumen son números estamos traduciendo palabras a números y estos números lo que son son coordenadas es decir hemos traducido todas las descripciones títulos etcétera de los plugins que hay en el repositorio oficial a coordenadas coordenadas que son pues bueno muy densas y muy complejas pero digamos que sería un poco poner en una en un espacio multidimensional que esto alguien no sabe imaginar que es imposible pero bueno imaginarnos pues poner puntos sobre dónde están los significados de esta frase vale bueno está traducido a números entonces lo que hacemos es cuando tú nos preguntas o nos escribes una descripción así lo más sencillo es hacer la comparación de estos números y esto fue la versión 0 habíamos traducido esta información a estos números y luego tú nos pones una descripción no traducimos a números también y hacemos una comparación y en los plugins que nos dieran más similitud que es una fórmula matemática que usamos para ver final tres matemáticas y bueno no es magia no si se acercan pues le damos el primer el primer lugar y así fue como empezó vale a partir de aquí ha venido mejoras incrementales y ahora está en la versión 2 que vamos ya va a ser más complicado pero así en la raíz fue eso dime has dicho que se hace una suma le da una puntuación y el que más tienes le pone primero más o menos sí vale para la versión 2 vais a aceptar que dueños de plugins paguen para aparecer primeros yo diría que no vamos esto no está en nuestros planes no tipo sem no están nuestros planes no sé qué va a pasar pero al día de hoy ahora mismo con los días posible hacerlo técnicamente posible sí posible si es sí pero el objetivo de este proyecto no es como decía antes no es buscar una oportunidad de monetización como mínimo no ya no sabemos lo que hemos hecho si no sabemos lo que es esto tampoco sabemos si la gente lo va a usar tampoco sabemos si la gente que lo use lo va a gustar entonces no lo sé sí que es una idea que parece que puede ser lógica no es decir que tienes sentido trasladar la experiencia que ya tenemos en buscadores google lo que sea no trasladarla a esto también puede ser interesante para aprender el hecho de cómo no es hackear sino el hecho de joder pues a este que tiene esta idea de plugin le damos más cinco puntos porque esto no está sobre la mesa pero lo que sí que ha estado sobre la mesa y hemos hecho es una ponderación de criterios en la ordenación de los plugins esto fue en la versión 1 o 2 la 1.1 o 1.2 y algunos de nuestros beta testers iniciales nos decían que cómo podía ser que en primer lugar de ranking de resultados hubiese un plugin que estaba actualizado hacía años que no se actualizaba desde hacía años y luego el siguiente pues de hacía semanas que claro aunque estamos buscando o descubriendo plugins con un prompt sí que es verdad que tenemos una cierta responsabilidad en que el orden de los resultados pues no sea pues bueno que te dé algo más que no sea simplemente pues por este número matemático entonces esto lo podemos abordar en una parte más técnica en un artículo de blog lo escribiremos pero hay hemos creado unas unas fórmulas sencillas donde ponderamos los criterios de ordenación por ejemplo la última actualización no estoy seguro porque no me acuerdo muy bien pero creo que a partir de el año del año hacia atrás que se ha actualizado baja muchísimo no es el peso que le damos a este plugin es decir estamos sancionando se comillas plugins que no se han actualizado desde hacía más de un año luego hay otros como la popularidad bueno popularidad vamos a intentar entender que es la popularidad es decir parámetros que nos puedan indicar eso también influyen aunque menos y luego el tema de de si el autor ha decidido ha dicho que este plugin es compatible con cierta versión de wordpress es un reto quizás ahí sería interesante que el usuario pueda ajustar algunas cosas tipo lo puede hacer prefiero que me digas aunque no está actualizado porque quiero saber cuál 100% se adapta mejor a lo que estoy pidiendo lo puede hacer a ver tenemos luego lo veremos tenemos en la aplicada en la aplicación tenemos un un desplegable que nos permite cambiar el orden pero el orden por defecto nos sale pues con una mezcla de parámetros vale está ponderado es decir no es trivial el orden está pensado se tiene que mejorar sí pero y con eso lanzó mandó un mensaje este buscador no es para que tú pongas Elementor y te salga primero para esto te vas al de wordpress en este buscador lo que queremos es fomentar el descubrimiento de plugins nuevos o incluso te diría de plugins con pocas instalaciones que son muy buenos y aún no los ha descubierto nadie nosotros tenemos una cierta sensibilidad porque desarrollamos plugins y hemos subido algunos al repositorio y sabemos lo que es pues tener algún plugin en el repositorio y que pues no lo use nadie no porque no 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 lo puedes dar no hay tanta visibilidad no con un plugin que acaba de empezar entonces plugins es una buena herramienta que pensamos para no buscar elementos sino para descubrir un plugin nuevo que no conocías y que pues quizás es muy nicho vale y eso no sé que me habías preguntado lo habéis pensado también digamos penalizar pero de una forma aquellos plugins que se alejen más del core más que no porque acabas de decir por ejemplo Elementor si alguien dice quiero poder diseñar la web a mi forma daríais más peso a Elementor que tiene muchas instalaciones o algo de Gutenberg que está más cerca del core no no es algo me parece que no me parece es decir no lo vería hacer esto vale no es quien dice que sea la hija del core yo lo que yo pienso y esto es algo que hablo de forma personal porque como decía somos seis entonces lo que yo pueda pensar luego se puede contradecir pero yo lo que pienso es que este proyecto tiene que ir en sintonía con la filosofía de Wordpress vale y si Wordpress tiene estos plugins en el repositorio y son plugins que usa la gente pues oye será porque son interesantes y buenos entonces bueno creo que no estaría en el papel de este proyecto opinar tanto sobre cuáles son mejores y peores sí que lo hacemos pero lo hacemos de una forma que intentamos que no sea muy intrusiva simplemente para no parece que estamos ofreciendo primero un plugin que lleva muchos años abandonado que eso sí que creo que es bastante objetivo la parte subjetiva yo creo que de momento la podríamos dejar fuera de la ecuación ¿sientes presión de tener el poder y que la gente te critique? ahora mismo no porque acabamos de empezar igual es el primer día no te rías Patricio que se le ve la cara bueno no presión no a mí lo que me gustaría de verdad es que tuviese un impacto ya sea bueno o malo me da igual bueno evidentemente presiono que sea bueno pero me gustaría que esto despertase algo en la comunidad y si la respuesta es mayoritariamente negativa pues bueno hemos descubierto que no es la forma de buscar plugins pero hemos visto y no hemos encontrado hemos buscado y no hemos encontrado nada parecido a este proyecto por lo que no sabemos no sabemos que va a pasar y esta presión pues no la notamos la verdad quien sabe quizás la semana que viene un cambio de opinión pues si quieres hacer la demo o quieres aportar algo más yo quería saber si Patricio quiere aportar algo más antes de hacer la demo que él habla muy bien así quedamos como en gusto de boca antes de empezar yo creo que conviene destacar que aparte de la responsabilidad que tiene digamos la maquinaria que hay detrás de plugins a la hora de seleccionar seleccionar no de encontrar o buscar los plugins para que de verdad sea útil y el fundamento de encontrar plugins nuevos y funcionalidades que a lo mejor nunca has instalado en ninguna web o que si eres un desarrollador y tú tienes un proyecto que tu cliente quiere algo muy especial y quieres un plugin muy específico y todo eso para que todo esto funcione también tenemos que poner un poco de peso en la balanza de los creadores de plugins entonces si tú eres un creador de plugins y estás viendo esto y quieres que tu plugin sea fácilmente encontrable y comprensible no solo encontrar sino que lo comprenda bien plugins esmeraté en hacer una buena descripción de funcionalidades rellenar bien las fichas de repositorio para que no para que sea más fácil encontrarte y que tu plugin tenga más salida y deja de estar en ese pozo que es el repositorio que hay 60 mil y pico plugins que nadie va a encontrar nunca entonces nosotros ponemos la maquinaria pero los creadores de plugins que se impliquen a renovar las fichas ¿no? Sí de hecho mira voy a decir una cosa que ya lo hemos hablado una vez Patricio y me ha venido la cabeza esta herramienta es muy buena también para la gente que quiera hacer plugins para detectar donde no hay algún plugin a ver habrá premium quizás pero aún así de momento ya tienes un buscador que te permitirá de una forma más acotada o más concreta ver si hay plugin para algo muy específico ¿no? bueno pues sí están en las manos de los nuestras manos también las que desarrollamos plugins he visto por aquí una pregunta del logo pues mira se lo voy a apreciar a se lo diremos a Ana a ver a ver si yo que ocurriría que sí que lo habíamos hablado de esto yo creo que esto se ha mencionado de tener un guapú de plugins me suena de algo es terreno terreno de Ana Ana cirujana ahora ya lo hemos hecho aquí y esto ya va ya está validada ya venga a ver hacer un guapú dos uno por cada O ¿de quién es? uno por cada O por cada O por cada O vale venga bueno igual pínchame pínchame la pantalla que empezamos no te puedo pinchar vaya bueno bienvenidos a los que aún no habéis entrado a plugins vamos a quedarnos con plugins ahora porque si no ya me quedo tonto cada vez que lo digo un nombre para entrar de momento sí que es verdad que tenéis que registraros vale esta es una versión beta de momento lo vamos a hacer con registro vale esta que veamos pero bueno antes de vamos a empezar con alguna prueba es muy sencilla como veréis esto pues nos recuerda a algún buscador concreto hay que simplemente escribir aquí cuanto más escribamos mejor lo digo porque es un buscador pues como el que ya tenéis el que ya tenemos es decir no pongáis SEO ya está vale la idea es intentar buscar con un poco más de puntería yo me he puesto alguna cosa por aquí y esto funciona con todos los idiomas vale yo voy a ir cambiando un poco de inglés a castellano pero bueno que sepáis que cualquier idioma teóricamente ya os podría funcionar voy a poner aquí scan QR in my website no sé si esto lo es que todo muy bien afinado en inglés correcto pero bueno escanear un QR en mi página web vale esto bueno si quieres ver que es una búsqueda que quizás si ponemos QR en el buscador de WordPress algo nos saldría pero bueno nosotros hemos hecho esta búsqueda semántica puede ser poner otra pestaña con el buscador de WordPress y comparar uno con otro o te estoy pillando podría pero podría lo voy a buscar en otra pestaña porque no me dejas hacer locuras aquí que igual ahora le he pillado y se ve que son las mismas respuestas y no tiene IA solo tiene nombre a ver puede ser que para muchos casos para algunos casos las respuestas tenían que ser parecidas si las preguntas si la forma en la que buscamos es parecida a ver que más pilladora que tengo que buscar esto a ver donde está aquí tranquilo hombre si alguien tiene preguntas adelante si pero no para pillar eso estoy yo a ver que buscaríamos QR hemos dicho pago con QR bueno pues mira justamente la prueba ha ido al revés es decir si es verdad que QR puede dar muchas connotaciones no es decir pago por QR está claro pero también yo quería un escáner QR lo que yo he puesto aquí esto sí que me está dando un escáner QR no sé si yo le pongo aquí scan QR supongo que me dará cosas interesantes me está dando escáner QR pero bueno desde aquella parece que yo tengo o tenemos alguno diferente es decir no es una búsqueda literalmente exacta igual este ejemplo no sé si es el más cañero de todos pero bueno vamos a empezar con algunos ejemplos si alguien tiene algún ejemplo que queráis que pongamos aquí en directo pues lo ponemos y así vamos detectando que sale bien y que sale mal para los que uséis lo ponéis en el chat y así Amador lo puede copiar y pegar si queréis usar me gustaría que nos gustaría que lo hicierais pues dar feedback con estos pulgares si te ha gustado pues le das aquí le pones el comentario y ya está si nos ayudas a mejorar un poco ¿hay algún comentario Ivón? ¿de alguna pregunta? antes de seguir ¿las búsquedas se guardan? vale sí las búsquedas se guardan de hecho es una cosa que hemos que está explicado en los términos y condiciones en la web pero las búsquedas se guardan para justamente mejorar las búsquedas que es decir para la versión 2 vamos a decir vale la versión 2 sin entrar en muchos detalles ahora ya hablaremos después porque lo que queremos es de alguna forma clasificar mejor qué nos pide el usuario vale si nos está pidiendo un plugin si nos está pidiendo un listado de plugins de una forma muy específica si nos pregunta si entendemos que quieren los más populares es decir vamos a intentar mejorar esto con información que un humano nos etiqueta con este feedback entonces bueno sí la respuesta es que sí que se van guardando las búsquedas nos guardamos una base de datos protegida es decir está controlada pero bueno se van guardando las búsquedas seguimos hay otra pregunta ¿hay alguna manera de trackear los links? trackear los links no sé exactamente a qué se refiere pero cuando haces una búsqueda te generamos una url única que tú la puedes compartir y se muestran los resultados eso por una parte cuando le das clic a un plugin por decir si va por ahí a eso vale esto no está implementado pero podría ser interesante hacerlo para mejorar de alguna forma aunque nos centramos ahora más en el en el buscador es decir en cómo obtenemos los resultados sí que estaría bien por ejemplo si por decir un ejemplo si alguien nos pincha este de aquí pues podemos intentar podemos suponer que esta búsqueda no ha sido tan buena pero bueno ahora mismo no estamos haciendo este este tracking de los enlaces de los clics aquí aunque sería interesante hacerlo más preguntas igual sigo dale vale a ver bueno voy a hacer una divertida porque hemos empezado ya con una ojo una divertida de un desarrollador al loro sí se pueden poner bueno supongo que sí películas aquí igual no vamos a entrar en conflicto con alguna historia tuya no hay ningún problema ya vendrá George Lucas a pedir algo pues voy a poner show star wars information in my website vale te digo a mí buscar ejemplos me cuesta vale si hay alguien que tiene ejemplos buenos nos lo pasa aquí en el chat bueno pues mira hay un plugin que no sé si alguien lo sabía yo no lo sabía que simplemente lo que hace es mostrar información dale aquí pues nada información pues del ámbito de wordpress de star wars vale ves este este es un ejemplo bueno vale no sé no sé qué han hecho estos plugins vale pero es un ejemplo bueno de por qué este buscador es interesante ya te digo no es para buscar joas o elementos estos ya sabes dónde están y tú te los descargas muy rápidamente pues para encontrar joyas vale o plugins muy específicos que los buscarías en google e irías por blogs hasta encontrar lo que te funcione pero bueno esto es una herramienta que te lo podría permitir tienes algún ejemplo tú y bueno que quieras probar aquí directo pues no quizás puedes poner algo tipo cómo ser más productivo y a ver qué sale venga aquí alguien se preguntará o se lo preguntará ahora cuando lo diga cómo hacemos esta búsqueda semántica con esto que es tan poco detallado entonces tenemos una parte de esta idea que hemos hecho es que cuando la descripción no es detallada ayudamos y enriquecemos esta descripción entonces es posible y por eso algunas veces cuando no eres muy concreto te puedes salir cosas que son un poco no sé cómo decirlo que no son exactas es decir claro tampoco me has explicado nada entonces bueno que aún así le damos rango a que haya más volumen de búsqueda de resultados es decir con esto no encontraríamos nada esto no nos serviría no se puede hacer una consulta de esta forma se mantenga con esta frase vale pero si cambiamos cómo mejorar la productividad por el hecho de poner una palabra clave como productividad las palabras clave no son importantes tan importantes en el buscador semántico vale lo que lo que si claro cómo mejorar la productividad si has dicho si a ver esto tiene unos segundos siempre de espera bueno no se ha desviado mucho de lo que ya te habíamos dado si es verdad que a veces el idioma nos nos en castellano en español sí que hay mucho plugin que ya está escrito así y puede ser que os hagan más resultados en castellano de plugins que están específicamente desarrollados en castellano o en español vale pero bueno quizás en inglés tenéis más suerte aunque en castellano encontraréis también resultados en inglés sí que es verdad que por ejemplo bueno esto sale en portugués vale esta conexión semántica es más fuerte con el mismo idioma porque no los hombros son un poco más ajustados vale tenemos una pregunta dime vale espera antes de la pregunta ¿podrías ir al de wordpress y poner lo mismo? vale ¿cómo mejorar la productividad? más que nada por ver que sale sí claro pues esto es un muy bien vale vale tenemos la pregunta sí bien preguntan ¿hay clara diferencia entre plugins 100% gratuitos o los que son mayormente de pago? en este caso yo creo que se refiere a el hecho de que te diga por ejemplo Elementor oye ten en cuenta que tienes Elementor Free y luego Elementor te pago o por ejemplo ManusWLP o Modular que tienen un plugin de wordpress pero realmente es un conector en lo que la respuesta que tenía pensada es si esto también busca en plugins premium no solo los busca en el repositorio oficial y no hacemos una no hacemos distinción entre si es un plugin digamos pues que ya está muy pensado para que vayas a comprar una suscripción de una empresa o no ahora mismo no esto creo que se tendría que clasificar hasta hacer tu punto manualmente como mínimo al principio a ver eso creo que es bastante complicado fiarnos de un sistema que no ha hecho nunca esto no creo que haya ningún sistema que haya clasificado plugins según este criterio entonces sí que lo que se podría hacer y ahí viene un poco la versión 2 ¿vale? no es para hacer esto pero bueno una idea que podría estar esto podría estar en la versión 2 quizás es clasificar y entrenar quizás sí seríamos capaces de entrenar un modelo muy pequeño ¿vale? no nada exagerado para saber detectar si ese plugin se aproxima mucho a un es decir se aproxima si está muy casado a un plugin pro ¿no? se podría llegar a intentar pero no sé si la información que tenemos es suficientemente enriquecida para hacerlo pero bueno oye lo apuntamos quizás que como te digo es un experimento ¿no? la versión 2 lo que haremos es clasificar y entrenar es lo que lo que decíamos antes y esto puede ser una cosa interesante es un buen ejemplo vale tienes un mensaje José Ramón Bernabéu en el chat para que copies y pegas ¿vale? es la tercera desde abajo a ver enviar un email ¿no? sí vale son 5 euros José Ramón que parecemos aquí tus escribanos enviar un email al cliente cuando a ver ¿qué hemos buscado? vamos a primero entender ¿no? cuando un producto agotado vuelve a estar stock mandar un email bueno pues mira este por el título de momento ya parece que ya se acerca ¿no? porque dice aquí algo de como gestor de stock y notificador ¿no? y luego este también backing stock notifier for WooCommerce notification for WooCommerce este ya waitlist este quizás ya se aleja un poquito pero bueno oye backing order notifier ¿vale? también este sí que es verdad que bueno parece que es una funcionalidad que está muy trabajada ya entonces ya hemos tenido suerte de que este ejemplo es un buen ejemplo para buscar plugins esto lo pones aquí como decíamos antes que me gusta esto porque esto no lo veo fácil para el buscador de WordPress nos va a ir bien lo pones aquí evidentemente no quizás si ponemos algo como notificar notificación no sé stock algo no saldrá bueno pues no no sé si son lados por elementos no suele ser un buscador tan bueno ¿no? nosotros el concepto es buscar por prompt y si es una descripción de un plugin mejor o vamos hay que hacer eso y por keyword o por esta forma de de búsqueda más así como más máquina ¿no? que vemos nos estamos acostumbrados pues estamos acostumbrados pues bueno no es tan es mejor sigue siendo mejor el buscador de WordPress más ejemplos a ver yo pues tanto es uno este es un poco la parte divertida también otra parte divertida ¿vale? esto a ver como lo veis si yo pongo aquí podré tender mi ropa mañana que bueno tío así que es divertido bueno y bueno vamos a ver si te ríes ahora no lo que quiero decir con eso es que a Patricio casi le da algo se ha quedado ahí con una cara de ¿cómo? es un ejemplo de que este buscador es semántico de que no es literal yo aquí lo que espero buscar espero que me deje bien vamos vale yo lo que quiero es encontrar pues entiendo cosas relacionadas con 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 el tiempo ¿no? entonces bueno aquí weather a tope entonces nada es un ejemplo así para deciros que no os limitáis a poner descripciones pues muy literales que también da da pie a hacer búsquedas un poco más transversales ¿vale? si se puede decir así ¿tienes algún ejemplo? ¿tú Patricio tienes algún ejemplo? por aquí dicen que ese ejemplo lo tenías bien ensayado claro que lo tenía ensayado sí, sí sí, sí, sí voy a poder ir a Torre Lodones bueno igual te pone un plugin de trenes o aviones sí podría ser mira o quizás no salen ningún resultado de momento no nos ha aparecido el mensaje de no hay resultados ves es decirlo y mira chapo ya está bueno en este caso no hemos encontrado nada ¿vale? increíble estaría bien estaría bien que nos dice pues lo que decías tú tren quizás con un poco más de información no lo sacaríamos o quizás en WordPress no hay plugins que hagan esto también es verdad que el límite de este buscador también son los propios plugins si no te sale algo tampoco es decir que no hay o por un medio de mercado no hay claro hemos visto feedback bueno de personas que han escrito búsquedas muy concretas y no salen buenos resultados es que no habrá plugin que haga eso seguramente si vas ya muy a afinar algo muy en plan que salga un botón verde arriba a la derecha ¿no? bueno algo más complicado que esto ¿vale? pero bueno ¿habéis visto en las búsquedas que la gente busque cosas raras? no de momento no yo te digo no estamos monitorizando algo como si fuera esto el una a una pero en general las pocas veces que que pillamos alguna para hacer un poco de clasificación no 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 hay de momento ¿cómo se? ¿trolls? no hay trolls y bueno va a pillar dicen por aquí que mala gente patricio ¿tienes algún ejemplo para poner? que va yo si yo yo no soy desarrollador yo no hago no uso plugins no no revisarme de la subida no he buscado no he buscado cosas raras bitcoin o sea cosas que le puedan interesar a tu audiencia y bueno no es price to tip bueno de aquí puede estar toda la tarde ¿vale? es gratis usadlo todo lo que queráis ¿qué más me apunto yo aquí? a ver calculator for mortgage esto es boteca ¿no? que seguro que hay algún plugin para esto mortgage calculator bueno gracias tenemos una pregunta adelante ¿cómo se comporta la IA excluyendo en los términos de búsqueda? por ejemplo quiero I pero no incluyas plugins con x keywords esto es probable que no dé buenos resultados si esta exclusión es parte fundamental de la descripción de un plugin ¿vale? entonces puede que sí pero la IA aún y es la parte de la versión 2 que es lo que decíamos antes la IA aún no sabe clasificar lo que le estamos pidiendo y es lo que queremos trabajar en la versión 2 a lo que hacemos es esta comparación semántica y por eso decimos que cuanto más descriptiva sea la búsqueda aunque he dado un ejemplo no tan descriptivo pero bueno semánticamente nos da una idea de lo que buscamos mejor pero si hay una exclusión o gente que hemos visto que nos ha puesto los 10 mejores plugins de SEO esto aún no estamos preparados para hacerlo pero nos gustaría intentar estamos intentando esta parte es la más complicada de las IAs ¿vale? y de hecho es lo que se gastan millones empresas como OpenAI etcétera para conseguirlo es decir no está al alcance de cualquiera lo queremos intentar pero no que sea infinito es decir no va a saber responder de todo y siempre te va a entender tenemos que empezar a clasificar estas intenciones de búsqueda y cuando podamos clasificar las más habituales o las detectar estas exclusiones pues las iremos añadiendo vale tengo una pregunta dime si alguien quiere montar algo parecido por hacer una forma si yo que no tengo ni idea cuando se habla de la IA y que tenéis una IA ¿qué es realmente? o sea ¿es un programa que me bajo en algún lado o qué es? ¿qué es? bueno decir tenemos una IA la experiencia que tenemos es voy a ChatGPT o voy a mi llorio o lo que sea escribo y pasan cosas pero en este caso entiendo que vosotros habéis creado una IA de una forma bueno crear una IA es complicado de decir hasta de a qué punto es algo técnicamente correcto o no decirlo vale no sé si hemos creado una IA la verdad pero sí que este buscador está es decir que hay una inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial que usamos para dar resultados lo más importante es esta esta búsqueda semántica vale para hacer esto para que sepáis para hacer esta búsqueda semántica no usamos OpenAI para dar pistas de qué significa hacer esto colombiano no usamos OpenAI OpenAI ¿para qué lo sabíamos? ¿lo usamos? pues en algunos momentos si vemos que la persona nos ha dado una descripción pobre pues quizás le preguntamos a OpenAI que nos la mejore pero la base no es conectarse con OpenAI que nos dé OpenAI que nos dé el listado de plugins de esto no funciona pero Valdo ya veréis que no no va a ser no te va a dar estos plugins que no los conoce porque son muy poco conocidos es decir no tiene o sí pero bueno va a ser más complicado que te los pueda que no se los invente quizás no sé que te los pueda listar así lo fundamental es esta forma de buscar de forma semántica es decir la parte que hemos hecho es la transformación de frases a números y luego con una operación matemática que requiere recursos no es trivial hacer esa operación matemática con los sesenta y pico mil plugins que hay para estos números y sacar un orden vale pero entiendo que esos datos los habéis guardado en un servidor vuestro bueno vuestro controlado por vosotros aunque sea de Google sí sí es correcto y luego vais a ese servidor a buscar la información es correcto esto significa que las los datos que hay en plugins no están siempre actualizados al día a la hora al minuto lo vamos reindexando cada ciertos días de hecho antes estábamos hablando por en el grupo que tenemos del equipo que nos hemos dado cuenta que una persona nos decía que no encontraba su plugin en el buscador cuando buscaba y es raro porque su plugin hemos visto que es primero que nos ha dado buenas sensaciones sería muy bueno luego pues estaba bien bien explicado es decir la descripción no era mala lo que pasa es que pues es un nuevo el plugin entonces no está indexado aún ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es una cosa que queremos poner pronto es en un disclaimer decirte de cuándo es la última actualización de nuestra base de datos ¿vale? va a ser de semana es decir hemos pensado quizás una o dos veces al mes actualizarlos actualizar plugins requiere hora nos lleva horas y tiene un coste asociado que no es alto ni mucho menos pero bueno que no es como para poder hacerlo cada minuto y eso entonces los datos los guardamos sí otra idea sería que la gente pueda pagar porque se le reindexe instantáneamente podríamos pensarlo pero no creo que sea que me ha pasado algo en el ojo de tanta línea no creo que sea la idea en este caso Iván piensa que los plugins no pero ten en cuenta que pagar cuando yo hablo pagar tampoco me refiero tienes que dar dinero también puede ser pagar con cosas para la comunidad tipo donaciones tipo así en plan bueno sí que es verdad que este proyecto y no no es el momento ahora pero bueno puede ser que pase este proyecto puede ser que que sea que necesite ayuda externa cuando crezca para para el coste que tiene esto no es muy alto va a ser alto si lo usan muchísima gente eso sí pero no es alto ahora mismo entonces puede ser que este proyecto necesite ayuda en un futuro sí y esto en euros ¿cuánto es? ¿tenéis pensado monetizar o usarlo como proyecto paralelo para daros a conocer? en euros ¿el qué? en la actualización de los plugins supongo que tener el proyecto ahora mismo abierto y hasta ahora ¿cuánto os ha costado? ¿o cuánto cuesta al mes? a ver para hacerse una idea no diría si no menos ahora lo tonto pero si la subida de todos los plugins de la actualización pone que nos cuesta 50 dólares cada vez que lo hacemos y servidores pues no sé pues unos 30 dólares al mes pues y súmale alguna cosa más bueno el uso ¿vale? el uso de de la herramienta cada vez que lo usas tenemos un coste derivado del uso de estos servidores que no son triviales ¿vale? entonces te he dado un poco los costes fijos que podemos decir ¿no? luego los que serían variables pues no sé no son no son muchos pero no llegaría al céntimo en cada visita o cada búsqueda entonces bueno oye hay que multiplicar no lo sé no hemos aún calculado porque como vamos cambiando constantemente el algoritmo el sistema no hemos calculado el coste por búsqueda porque no todas las búsquedas cuestan lo mismo porque cuando me decías decimos otras búsquedas que son las descripciones más bien hechas cuestan menos nos cuestan menos a nosotros ¿vale? bueno te he respondido más o menos unos entre 100 y 200 euros así de pronto podían podían caer sí supongo que luego en el futuro si veis que que promete aunque no se haga un monetización directa también se pueden buscar patrocinadores sponsors podría ser sí sí pero bueno así a nivel costes ya te digo ahora son bajos o relativamente bajos por lo que hemos hecho el coste del desarrollo el coste del diseño el coste de la estrategia de marketing pues no está incluido aquí en esto es decir este producto requiere una inversión inicial relativamente alta ¿vale? hay muchas horas dedicadas aquí por todos los integrantes pero los costes fijos serían un poco estos que se van todos a computación tengo pregunta alguna pregunta para Patricio ¿no? que está ahí el tío no dice nada bueno para Patricio puede estar bien voy a ponerla aquí arriba para que no se durma Patricio pregunta para ti que igual tendría que ser para Javi pero bueno en España es probable que os conozcan rápido porque vais a todas las work camps etcétera pero ¿cómo tenéis pensado hacer que a nivel internacional se conozca este proyecto? ¿habéis pensado algún acto de marketing publicidad o algo? esto va pensado más que nada para la gente que igual tiene un proyecto y quiere saber cómo enfocarlo a nivel internacional y darse a conocer pues igual puede tener idea a ver el enfoque la mayoría de los metatesters han sido ya de la comunidad WordPress España pero es cierto que al menos unos cuantos son ya de la zona no sé si son ingleses o americanos o algo así me corregirá Amadeu y aparte del enfoque de la web por si misma ya está en inglés o sea la idea es ya hemos partido de la idea de que esto no es un producto que haya que crecer primero en la comunidad española y luego sacarlo fuera sino que entendemos que el producto en sí mismo ya es válido para todo el mundo mundial y que y que partimos de ahí salimos directamente con la idea de hablar a todos a todos los desarrolladores del mundo que usen WordPress y partiendo de ahí pues nada pues seguir publicando intentando intentando hacerlo en inglés para para llegar a más gente y confiando que boca a boca ayude a hacerlo no tenemos planificado una estrategia de publicidad de paid ni nada así simplemente ir ganando contenidos en redes para que la idea se distribuya y quizá participaciones en medios ajenos en podcast sobre todo los podcast más técnicos y desarrollo relacionados con desarrollo de web y tal no para mí sino para que Amadeu o Javi que se defienden bien en lo técnico vayan a sacar pecho ahí y además tienen una participación muy grande en la comunidad WordPress pues aprovecharse de eso ya partimos directamente pensando en que esto tiene que ser todo en inglés no tiene sentido crecer en español para luego trasladarlo porque ya es un producto que tiene un aspecto internacional y partimos también de que tenemos mucho apoyo de la comunidad WordPress de España porque son compañeros colegas mucha gente está interesada mucha gente ya nos lo ha dicho que es un producto que ya era hora que hubiera algo así que era necesario vamos hemos encontrado un montón de apoyo en ese sentido de manera directa e indirecta así que pensamos que simplemente el boca a boca va a ayudar muchísimo la comunidad WordPress va a ayudar en España va a ayudar para que simplemente vaya rodando y ahí iremos viendo no hay un plan trimestral y semestral sobre qué vamos a publicar ni nada pero la idea es tirar de redes sociales principalmente además y por la cuenta que me trae a mí este año tenemos la Work Camp Europa en Turín y nosotros vamos a estar desde ese nivel y las intenciones no es para nada algo digamos la única cosa que podemos hacer pero bueno también puede ayudar un poco intentar ahí explicar esto del buscador pero bueno nosotros lo que nos gustaría es que empresas americanas si lo empiezan a usar o fuera de Europa es decir o europeas es lo que sea ¿no? pues que les guste y que lo compartan y eso entonces bueno en redes sociales pues hablar sobre sobre el sobre el proyecto estaba todo esto en inglés no sé a ver dónde llegamos pero bueno como te decía antes y he respondido un poco también alguna pregunta que he visto por ahí de monetizar que decía que antes decía que no necesariamente tiene que ser un proyecto monetizable no lo sabemos no sé qué va a pasar pues por esa razón esto va a tener como un es decir el marketing o la forma de explicar este proyecto va a ser como algo más colaborativo es decir es un proyecto que quiere ser una herramienta no un producto ¿no? como mínimo a priori le digo no me quiero tampoco aquí mojar mucho pero decir que la herramienta es gratis que la puede usar cualquier persona y si vemos que es interesante y se puede sacar algo algo paralelo a esta herramienta es decir algún servicio añadido quien sabe pues quizás sí que tiene sentido pero ahora mismo nos gustaría que la parte core que es encontrar plugins funcione bien y en eso estamos vale vamos con la última pregunta hay una parte de la herramienta donde se explique cómo preguntar al buscador por eso que lo responda Patricio mejor pues en la parte de abajo de la web abajo pone blog pulsáis en blog y uno de los artículos que hay digamos el principal o el central es el típico artículo de qué es y cómo se usa o qué es y para qué sirve y hay instrucciones de cómo utilizarlo como buenas prácticas y malas prácticas para utilizar plugins así de sencillo y básicamente es asegúrate de buscar funcionalidades concretas expláyate con el contenido con lo que pides y evita hacer búsquedas de tipo valorativo en comparación comparaciones o como era antes cuál es el mejor herramienta de productividad no le pidas valoraciones a la máquina pidele ideas explica a los funcionales que buscas y a partir de ahí te van a ayudar no es mucho más el buscador es muy sencillo de utilizar es intuitivo sí sí es verdad que comentaba José Ramón quizás poner este enlace o esta información más visible nos vamos a apuntar de hecho ya lo habíamos comentado porque quizás en el blog se queda rápidamente fuera de digamos la vista está hablado sí fenomenal algo más que queréis añadir queridos míos algo más bueno resumen reiterar pues que esto pues lo hemos lanzado hoy es una versión beta necesitamos de momento que para necesitáis registraros para usar la herramienta ¿vale? para descripciones cuanto más concretas mejor si la búsqueda no os gusta le dais al a los pulgares ¿vale? podéis incluso decirnos que no os ha gustado eso nos llega a nosotros ¿vale? eso lo leemos y ya está cualquier cosa pues estaremos todos los integrantes en Twitter hablando sobre este tema durante todo el tiempo que haga falta y pues al principio estaremos más pendientes de lo que nos digáis así que bueno pues ojalá que nos podáis escribir o algún feedback que nos podáis compartir y si encontráis algún plugin divertido como los de Star Wars o incluso hay uno que que no sé cómo se llamaba pero era un un plugin que te permitía crear personajes de vampiros para crear un juego de rol online si encontráis estas joyas compartidlas con nosotros porque eso es lo que nos gusta cuando encontramos estas joyas o estos esos plugins más divertidos nos gusta porque le da más valor a este proyecto nos nos motiva vamos fenomenal por aquí Joaquín nos decía se me hace algo frío que el buscador solamente de resultados creo que estaría bien que la IA también arroje sugerencias términos de búsqueda relacionados etcétera si estas sugerencias nos encantan y de hecho tiene que ser el camino en algún momento lo que pasa es que nos queremos centrar ahora y concentrar absolutamente todos los esfuerzos en mejorar el buscador porque es lo que es que quizás luego resulta que interesa más otras partes que hacemos también con IA pero bueno con esta versión 1 cuando terminemos ya la 2 pues si que en el roadmap podemos empezar a poner conversaciones o información más más directa o que te ayude con otras partes del proceso de búsqueda del plugin pues muchas gracias jóvenes ha sido un placer escucharos la mente no pasa nada nos vamos todos espero que os vaya fenomenal ya sabéis que me tenéis aquí al otro lado para pincharos y criticaros un rato así que si me dais feedback pues me lo dais y si estáis viendo este vídeo ya sabéis tenéis que ir a plugins.io solo que ahí también diría IO IO si correcto si se lo preguntas a un gaditano diría KIO y nada espero que les hagáis mucho provecho tienen mucho que mejorar para eso está en beta creo que pueden hacer una cosa increíble y estoy seguro cuando lleguen a Turín y lo presenten allí o la gente lo vea van a flipar de lo que son capaces y también quiero dar decir porque de una forma la gente de Sirbelia y estas personas que están trabajando por su cuenta como Patricio Javi y Ana también tenéis ahí a la gente de Moguomo que también está en la Work and Europe también hacen cosas increíbles de desarrollo y con esto os quiero decir que en la comunidad española hay desarrolladores o empresas increíbles así que os animéis también a crear vuestra agencia o desarrollos diseños copys que podéis hacer cosas super guays yo no yo ya no sirvo ya soy de productividad solo pero estoy seguro que podéis hacer grandes cosas bueno jóvenes muy bien sed buenos y con ganas de ver las novedades espero que creéis vídeos en vuestro canal de YouTube y hagáis cosas chulas ¿puedo decir una cosa antes de irnos? a verla ¿no? cuidado rápidamente para los que vengáis a la WordCamp Torre Rodones vamos a traer un la publicidad hay que pagarla ah vale que ya habéis pagado hemos pagado sí hemos pagado todo lo que hemos dicho en la WordCamp Torre Rodones vamos a estar patrocinando pero la parte es que si queréis pasadlo pasar un rato divertido hemos creado vamos a crear un juego vamos a traer un juego con IA que no vamos a decir lo que hace vale pero que va a ser divertido así que si os queréis pasar pues bueno allá estaremos y jugaremos un poco con este juego con los hemos inventado si queréis os hago un poco de spoiler no lo sabe esto IA la IA que han llevado es Ibon Azcoitia eso es es que es la típica que cuando solo te ponen las letras aparece IA ah vale toma bueno jóvenes ahora sí muchas gracias Ibon y Patricio chao un saludo hasta luego